De acuerdo a lo que informan colegas sanantonienses, dan cuenta que cerca de las 9 de la mañana del día de hoy se produjo un choque entre dos vehículos, uno terminó volcando. Esto ocurrió, de acuerdo a esta misma información y a esta misma fuente, en el kilómetro 89 de la Ruta Provincial 2, muy pero muy cerca de San Antonio Oeste. También se dio a conocer que la Ford EcoSport intentó sobrepasar a un vehículo que tenía por delante, un Renault Logan, le pegó de atrás y esto produjo que la EcoSport volcara. En la EcoSport viajaban dos hombres y dos mujeres mayores, además de una menor. Dos fueron trasladadas al hospital Aníbal Serra, inmovilizadas. Esto porque tuvieron que llevar adelante esta alternativa en virtud de los traumatismos que estas personas tenían. En tanto que en el Renault Logan, donde viajaba una familia, nadie resultó herido, solo hubo que levantar daños en la parte trasera del vehículo. También reportan desde el mismo lugar que ambos vehículos iban con destino a las grutas para pasar el fin de semana. Ahí así estuvo trabajando, como siempre, tránsito de San Antonio, bomberos, personal de salud. Esto ocurrió, repito, hoy con las primeras horas de la mañana, cerca a las 9 de la mañana, de acuerdo a lo que nos han contado colegas sanantonienses. Bueno, entramos a Puchito Noticias en YouTube, dale me gusta a este video, suscribite a Puchito Noticias que es gratis, sé parte de nuestra comunidad. Y además, compartí esta noticia en tus redes sociales para que cada día seamos más los que estemos informados.